El mensaje de libertad, de justicia, de verdad, me llegaron profundamente. Y es vigente ese mensaje, los motivos espirituales que le dio vida al pan. La necesidad de concretar la justicia donde hay injusticia. La necesidad de abrir espacios de libertad donde hay opresión. Y yo vivía una situación de carencia extrema de sobrevivencia. Y era posible cambiar eso, como decía Gómez Morín. Superar el mal hecho. Tenemos que transmitirlo y vivirlo. Porque hoy los jóvenes, ¿por qué no confían en la política? Porque ven que se dice una cosa y se hace otra. Entonces no basta con conocer y recitar los valores y principios de pan, sino vivirlos. En la vida cotidiana, en la calle, en el mercado, en la escuela, en el trabajo. Si la gente ve en nosotros que estamos viviendo lo que pregonamos, van a estar con nosotros.